Hace unas semanas estuvimos hablando un poquito sobre seguridad alimentaria por un lado y también nutrición por otro con los cracks del crackismo en divulgación sobre estos temas y bueno pues si habéis bichado redes sociales probablemente sepáis un poquito quién se viene hoy pero se prometió y lo prometido es deuda. Yo solamente para presentar a nuestro invitado de hoy y porque viene a hablar de su libro y nunca mejor dicho de su nuevo libro y su primer libro diré que sobre las bacterias dice que son más difíciles de eliminar que tu pasado en Facebook. Yo diría que incluso en nuestra generación podemos hablar de Twenty. Sobre bacterias a gustito y en las condiciones correctas los compara como nosotros mismos los domingos a mediodía cuando nos ponemos una película después de comer. Sobre la acumulación de metales pesados en el pescado los llama los barcenas del mar porque algunos acumulan más que otros. Sobre seguridad alimentaria habla de una triada capitalina que son Don Omar, Daddy Yankee y Weasley Yandel. Y sobre irnos de cervezas con nuestros colegas dice que es una transferencia de mierda comparándolo con qué podemos hacer nosotros en nuestra propia cocina si no nos lavamos bien las manos por ejemplo. Como cuando le haces a tu colega un bizum para pagar pues una cervecilla ¿no? Y todo esto es ingenio y todo esto es obra del gran Mario Sánchez acá Sefi Food en redes sociales. ¿Cómo estás Mario? ¿Qué tal? Como estábamos. La verdad que estoy impactado porque no recordaba tanta tontería ¿no? Que haya puesto en el libro pero... Te tengo preparada. Te tengo preparada. Porque me he ido apuntando. O sea... Lo tienes fresco ¿no? Lo tienes fresco por ahí. Madre mía la verdad que no sé cómo la editorial me ha dejado poner tanto disparate pero siempre está bien recordarlo ¿no? Yo he de decir que me he sentido muy de tu edad. Porque las referencias eran... Han estado guapísimas. O sea... Desde Juego de Tronos a Requetón a... Yo que sé... Bad Guial salía por ahí también. Bueno ha sido... ¿Qué tal la experiencia? Y muchas cosas que a lo mejor alguna no he podido poner que me han dicho ¡Uy! Echa el freno que ya te has venido muy arriba. No vaya a ser que nos metan aquí en el juzgado. No, pero en realidad muchas cosas. Casi todo lo que quería poner se ha dejado y la mayoría de bromas muy bien puestas ¿no? Hay cada uno ya que juzgue. Nada, yo súper encantado Laura de estar aquí con vosotros otra vez. Y con todo el jalillo este del libro porque ya sabes que trae muchas entrevistas, muchas reuniones con colegas y tal. Claro. Sí, pues al final con la excusa de así para sacar un rato y vernos la verdad que está súper súper guay ahí va. La verdad que muy bien y muy contento. Sobre todo que la gente estoy viendo que se lo pasa súper bien y que oye por el camino se aprende algo así que yo con eso me quedo muy contento. La verdad es que yo te digo porque me lo he leído es súper fácil de leer y no tienes que tener ningún conocimiento previo para poder entender. Porque hay algunos libros de divulgación que sí que necesitas como estar un poco en la movida ¿no? Pero la verdad es que tú lo explicas desde cero se entiende genial y las comparaciones que haces tanto personificaciones como situaciones personales tal como que te hacen entender mucho el contexto porque realmente es que has dado en doscientas y pocas páginas una vuelta a todo al conocimiento general y divulgatorio si es que eso existe de seguridad alimentaria. O sea, has hecho un trabajazo de síntesis de la leche. Ha sido difícil, yo sobre todo la organización del libro, ¿cómo cuento y en qué momento? ¿Cómo qué, perdona? ¿Cómo cuento? O sea, ¿cómo cuento qué es esta bacteria o qué es la otra bacteria o qué riesgos tienes si grabas el pollo? Por ejemplo, que es una pregunta que ha salido en la redacción, quiero que nos respondas luego. Pero sobre todo, como el hilo conductor para poder organizar todos estos temas que son tantos, tan pequeños y que salen de distintas ramas, ¿no? Claro, que al final muchos tienen que ver con bacterias, con patógenos, que al final son temas que yo vengo comentando mucho estos años en redes sociales, que yo sé que también desde Maldita le dais cobertura y son temas como que están muy en el aire, pero yo quería efectivamente reunir como ese compendio, ¿no? De las temáticas más habituales y básicamente lo que hice fue organizar cada tema centrado en una bacteria patógena, que luego lleva sus dibujillos, sus tonterías también centrales en ello. Y está un poquito inspirado en una asignatura que tenemos en la carrera de higiene alimentaria, donde íbamos explicando pues cada bacteria patógena con sus problemas. Obviamente esto es mucho más sencillo y más al pie, ¿no? Mucho más, como decías, para todos los públicos. Mi idea es que fuera muy, muy sencillo y que con todas estas bromas y humor que yo vengo utilizando en redes, pues se pueda entender guay, que no sea un coñazo, que no sea un tostón, porque es verdad que estas temáticas quizá de seguridad alimentaria, de higiene, pueden ser un poquito más aburridas a veces, ¿no? Que la gente aquí luego me cancelan, pero puede ser un poquito más aburrido que la nutrición. La nutrición, quieras que no, pues la gente le dé más utilidad. Pero estas cuestiones que están ahí, si no se las explicas a la gente y ve cómo puede tener una relevancia en la cocina, en el momento cotidiano, lo que pasa con la seguridad alimentaria es que ya se da por hecho porque está ahí siempre. En la fábrica o en la industria, por muchas cosas malas que tenga y que se critican, se hacen muy bien las cosas para que estos alimentos no nos provoquen intoxicaciones. Entonces, si luego tú llegas a tu casa y la guías parda, ¿no? Con estas cosas que yo cuento en el libro, estás cargándote un poquito todo ese trabajo que ya se da por supuesto. Por eso todo esto, pues no se tiene muy en cuenta, ¿no? Pero volviendo a lo que decías, al final el hilo conductor es un poquito de inspiración, de cosas que vemos en la carrera, en ciencia y tecnología de alimentos, de querer hacer un repaso lo más compacto posible de cada alimento más habitual con su patógeno. Por ejemplo, pues salmonella con el huevo, aunque salmonella puede estar en muchos otros sitios. Entonces, Campylobacter con el pollo y así haciendo un repaso para que cada alimento o cada bacteria se pueda asociar con su alimento más habitual, ¿no? Y con esas malas prácticas que a veces cometemos. Sí que es verdad que en la primera mitad del libro hablamos sobre todo de bacterias, habla sobre todo de bacterias y de peligros microbiológicos y que luego ya te centras igual en peligros más químicos, ¿no? En el buen sentido y en el mal sentido de la palabra, quiere decir que también haces mucho hincapié en natural, no es sinónimo de bueno, químico no es sinónimo de malo, pero bueno, en relación a las transformaciones químicas que puede ir sufriendo un alimento que no tengan que ver con la microbiología y que también pueden causarnos, pues, un maltrato, ¿no? Correcto. De hecho, en la industria, en el sector profesional, están muy bien separados esos peligros químicos que tú dices, aunque para el público a veces se lleva todo esto de la quimiofobia, de exagerar con los miedos y tal, que entiendo que lo decías un poco por ahí. Realmente son peligros o son riesgos químicos porque son sustancias de origen químico, como todo lo que nos rodea y no pasa nada, que pueden surgir de una mala manipulación o cocinado. Ahí ya no hablamos de un escaso cocinado, aplicación incorrecta de calor o de comer cosas crudas, que como tú dices, casi gran parte del libro, porque la mayoría de peligros de intoxicaciones vienen por microbios, patógenos, sobre todo por bacterias. Luego ya entramos en el qué sucede si te pasas de la raya, es decir, si cocinas más de la cuenta, si calientas mucho los alimentos, pues que surgen estas sustancias, estos componentes que son químicos y que pueden ser perjudiciales, si haces, pues eso, te pasas de la raya, ¿no?, en lugar de quedarte corto. La verdad es que por eso te preguntaba por la organización porque me parece como que lo dejas todo muy clarito y que a la hora de sedimentar conocimientos a la gente que no tenemos ni pajorera idea, nos ha venido, nos ha venido fenomenal. Por aquí vamos a dar un pequeño saludito al chat porque tampoco de momento veo que os estéis animando, así que por fin, darle candela, huelolo como siempre aquí dándonos los buenos días prácticamente porque subamos, es nuestro buenos días, buenas tardes, que nos dice que viene justo del dentista y aquí, esto, yo quería incidir aquí porque justo Mario, o yo no estoy en la oficina, pero está habiendo cambio de nevera en la oficina. Ojo, ¿eh?, peligro. Entonces han sacado toda la ristra, claro, imagínate, somos 50 personas aproximadamente y tenemos una nevera para guardar, en teoría, lo del día. Pero claro, lo que no se come en el día, nadie lo recoge. Ahí los malditos yogures, las malditas brick de leche y todo eso, ¿no? Sí, 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 no, las malditas fresas, que más que fresas, parece un campo de nieve, yo no sé qué parece eso, pero tú comparas las movidas con un piso de estudiantes, yo no sé si es peor la redacción. O con una redacción de periodismo, ¿no?, de periodística puede ser también. Sí, al final el elemento que más tenemos a mano porque todo el mundo se siente identificado, pero no hace falta ser universitario o estudiante para seguir cometiendo esas atrocidades y en cualquier casa también. Ahí si hablamos de un entorno laboral donde hay mucho flujo de entrada, salida de mercancía, ¿no?, de alimentos y de muchas personas, pues incrementa todos los riesgos, obviamente. Y al final lo que nos pasa es que tupper se pone enfrente de tupper, enfrente de tupper y el tupper de detrás, ya no te acuerdas de que existe, te has pensado que te han robado la comida y tres meses después, pues ahí estaban tus canelones con atún, que ya no sabes muy bien qué son, ¿no? Te las ha robado una bandada de moho, ¿no? Ha sido el que te ha robado los canelones. Entonces, básicamente. Yo, Mario, no sabía muy bien cómo tirar esto de una forma que no te hubiesen frito ya, porque imagino que preguntas sobre el libro has contestado un trillón y medio, ¿no? Algunas, sí, pero, hombre, como te decía, es un poco las temáticas que yo toco siempre en redes, o sea que es algo habitual de responder, o sea que... Entonces, yo he querido hacer, no durante todo el rato, como se está charlando, pero sí que un poco en puntos concretos, preguntarte sobre comparaciones que has hecho, a ver si te acuerdas sobre qué has hecho esa comparación. Esto me gusta, esto me gusta, porque me voy a acordar de poco, ya te digo, porque al final el libro lo escribí en un año, salió hace unos meses, pero yo llevaba ya o llevo tiempo sin leerlo bastante, entonces, como tengo muy mala memoria... Pues esto me sirve para refrescarlo y utilizarlo en otras movidas. Exacto, me viene guay, esta labor social. Entonces, vamos a empezar por algo, yo creo, facilito, y es que hay algo que has comparado con un perreo a la danza Kuduro. Uf, sé en qué parte... La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No hay vueltas aquí, es verdad, pero sí que hay meneo. Hostia, sé que no es... Hay otra comparación reggaetonera de Wisin y Yandel, creo, al final del libro, o no sé si me estoy hablando. Esa, esa es la que yo me acordaba, pero la de danza Kuduro es que esa la metí en cualquier lado, en plan de algo frenético, ¿no? De como si fuera del ritmo de danza Kuduro y tal. Claro, y qué puedes hacer continuamente y que no deberías, o por lo menos no deberías situar un alimento en esa parte porque hay mucho meneo y puede cambiar... En la puerta del frigorífico, a lo mejor. ¿Y qué no hay que poner en la puerta del frigorífico? Pues los huevos, por ejemplo, la leche, esas cosillas. Vale, vale, ese es el principio. ¿Por qué no hay que poner los huevos en la puerta del frigorífico que se menea cual danza Kuduro? Muy bien. Bueno, ya seas don o mar o no, al final ese riesgo microbiano suele estar ahí, ¿no? Siempre decimos lo de la puerta del frigorífico porque es la zona más expuesta al cambio de temperatura, ¿no? Estamos, venga, abrir, cerrar, ya sea en la redacción de Maldita o en tu propia casa, eso todo el rato abre y cierra, ¿no? La redacción de Maldita es decir que no hay huevos porque no podemos cocinarlos, porque no hay una ventra. Es tipo tupper ya preparado y tal, microondas como mucho, ¿no? Pues, claro, eso, mira, te libra de esa parte, ¿no? De la manipulación del tema de los huevos porque es verdad que es un alimento que ya de por sí, de serie, tiene un gran riesgo microbiano asociado, sobre todo esta salmonella que decíamos y puede tener otras bacterias patógenas. ¿Qué pasa si lo guardamos en la puerta? Que como estamos, venga, abrir y cerrar, ese cambio de temperatura puede afectar a la estabilidad o a la inocuidad del huevo. Entonces, es conveniente, aunque los fabricantes de hueveras no se sabe muy bien por qué, tienen un complot mundial de que siempre dejemos ahí los huevos, lo mejor es dejarlos en los primeros estantes, al estante intermedio, en los superiores, a poder ser en esa ubicación porque, de lo contrario, aparte las hueveras tienden a acumular muchas suciedades. Suele ir a veces con una piecita de plástico o directamente puestas ahí en la nevera y es algo que tampoco la gente se suele fijar mucho para limpiar, aunque también eso es otro tema, ¿no? Hay que limpiarlo, por supuesto, de forma regular y tal. Pero tiende a acumular mucha mierdecilla, mucha suciedad. Entonces, si a eso le sumas el tema del cambio de temperatura, de que el huevo es un alimento sensible, lo mejor sería, como decía, guardarlo en primeros estantes y no tanto en la puerta. La puerta mejor para salsas, mermeladas, el ketchup, la mayonesa o cualquier cerveza, bebida que metes ahí, no porque necesite estar fría para conservarse, sino porque simplemente está más rica, ¿no? Entonces es un poco el... Luego la gente siempre, cuando cuentas esto, muchas veces lo que te dicen la gente es mentira, eso es mentira porque en el supermercado los huevos no están refrigerados. Y esto imagino que es precisamente por lo que has dicho, ¿no? De cambios de temperatura, que en el supermercado sí que tienen una temperatura constante porque nadie los está meneando de un lado a otro. Exacto. Como tal, el huevo puede resistir una temperatura ambiente, pero claro, el principal enemigo es ese cambio tan grande de temperatura. Entonces, en los supermercados, tanto la temperatura como la humedad, que es un parámetro muy importante porque no es lo mismo la humedad que hace en Murcia que en Cuenca, por ejemplo, ¿no? El ambiente, dependiendo de si es más o menos húmedo, va a poder también condicionar que el alimento se eche antes a perder. Entonces, en los supermercados siempre se controla muy bien temperatura y humedad. Por eso pueden estar a temperatura ambiente, digamos, de forma sin que pase nada, por así decirlo. Ahora, en el trayecto hacia casa, en lo que tú estás guardando, abriendo, cerrando, se recomienda que lo metamos en el frigorífico porque eso ya de por sí va a alargar la vida útil. El frío hace que las bacterias disminuyan su actividad, crezcan, digamos, de forma mucho más lenta y también algunos procesos de degradación propios del alimento que no tienen que ser de bacterias, pues se ralentizan, ¿no? Todo lo que sea frío alarga por eso la vida útil. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Evitamos esa condensación que a veces pasa en la superficie del huevo o en cualquier tupper, algún alimento que cuando hay un cambio de temperatura salen esas gotitas. Todo eso puede hacer que la suciedad de la cáscara del huevo, que esa porquería que viene de serie, pues se arrastra hacia el interior, se degrade el huevo y todo eso perjudica al final el alimento. Por eso mejor, pues en el frigorífico. Yo tengo una pregunta sobre los huevos, además, que me lleva a carcomiendo el cráneo bastante tiempo y es, hablas de vida útil y en el libro explicas también la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Es verdad que el huevo es un alimento muy perecedero, pero aún así tiene fecha de consumo preferente, que es, no sé si 21 o 28 días después de la puesta, una cosa así, ¿no? Sí, por ahí. Pero si no es por características organolépticas de sabor, olor, textura, sino que realmente a partir de estos días no lo puedes comer, ¿por qué es fecha de consumo preferente y no es fecha de caducidad? Yo tampoco lo entiendo. Esa es una de las excepciones que tenemos. Porque es verdad que a veces hay algunos problemas con el etiquetado, se deben a normativas antiguas, a cambios de legislación que a lo mejor todavía no han tenido lugar. El huevo, aunque ponga fecha de consumo preferente, ya de por sí, pues lo que tú comentabas, cuesta explicar que hay estos dos términos y la diferencia. Entonces, cuando encima decimos que hay alimentos que se saltan a la torera a estas recomendaciones, es un poco lioso. Pero los huevos son una de esas excepciones que, a pesar de que ponga fecha de consumo preferente, lo mejor es que no sobrepases ni un solo día. Eso hay estudios de la EPSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que si superas por una semana, creo recordar, aparece en el libro la cifra concreta, pero creo que si te pasas una semana de la fecha de consumo preferente, aumenta hasta un 30% el riesgo de salmonellosis o algo así. O sea, hay bastante evidencia de que cuanto más tiempo te pases, la salmonella que hay está, habrá crecido más y entonces el riesgo de enfermar por esto, por supuesto, si lo cocinas bien, no te va a pasar nada porque vas a estar matando al patógeno, pero ahí entramos en recontaminación posterior porque la tortilla la has vuelto a poner en el plato donde cascas el huevo o porque te has tocado donde no debías y has vuelto a contaminar, etcétera, o porque no cocinas bien. Entonces, el huevo, aunque tenga fecha de consumo preferente, que quiere decir, efectivamente, que no pasaría nada a priori por tomarlo después, lo tenemos que tomar como una fecha de caducidad porque es un alimento muy perecedero y es como esa excepción que tenemos en este caso. Vale, has hecho justo referencia a algo por lo que salió toda esta conversación el otro día en la oficina y es el cómo cascamos o no cascamos los huevos que la mayoría de nosotros lo hacemos en la sartén tú lo explicas en el libro para quien se lo quiera leer y dejamos ahí un poco el hype dices que no es la mejor forma precisamente por contaminación cruzada, etcétera. Y a raíz de todo esto, porque claro, yo lo conté en la oficina como es que flipáis lo que he leído de Mario porque ta, 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 y yo contando a mi retaila, ¿no? Y salió en conversación que hay mucha gente que ya no solamente, o sea, vale que no lave el huevo y luego vuelva a dejarlo en la nevera o lo que sea, o sea, no quite los restos con agua y luego lo guarde, pero sí hay mucha gente que lo lava justo antes de cocinarlo. Entonces, esto también sería un problema, o sea, sabemos que el huevo no hay que lavarlo si luego lo vamos a guardar, pero antes de cocinarlo también podría ser un problema o está bien, ¿da tiempo a que ese material poroso deje calar a la salmonella en caso de que esté? Ahí tenemos un poquito más de margen, es decir, si tú lo vas a lavar al momento no pasa nada como tal porque el problema es que el huevo se va a degradar o esa superficie se puede degradar esas capas que tiene si tú luego lo vas a guardar y lo almacenas durante algún tiempo. Si viene muy sucio que no debe llevar, o sea, no debería llegar sucio porque por ley está prohibido que vengan con restos de heces y todo esto, pero bueno, a veces pasa. Si lo quieres lavar, pues oye, para evitar que el tropezón te quede la tortilla, pues yo lo puedo llegar a entender. Se puede hacer siempre y cuando vaya a ser para consumir o para cocinar al momento. En ese caso no hay tanto riesgo. No es tan rápido el problema. Ok, pues aquí quiero hacer mencionar a Alejandro Castro Verde que es con quien tuvo esta conversación si nos está viendo que se manifieste. Vale, genial. Tengo otra llano de los huevos. Pasamos. Volvemos a hacer referencia a tus comparaciones con una nueva temática y es ¿Qué algo rosado has podido comparar con un alemán en Benidorm? Uf, ahí rozando un poquito la cancelación. Vale, damos otra. Está relacionado con lo que has apodado la calesi del defecar. Hostia, qué desgraciado soy. Ah, eso es por Campylobacter seguro. La reina de las defecaciones. Sí, sí, Campylobacter que es la bacteria patógena que no sé por qué nadie conoce pero tiene más casos incluso provoca más casos que salmonella en la Unión Europea. Este Campylobacter va asociado al pollo, al pollo crudo. También podría estar en el huevo. Puede estar en muchos alimentos pero yo siempre lo asocio al alimento más predominante donde suele estar. De hecho, hay estudios científicos que nos muestran que una gran parte del pollo que consumimos de serie de fábrica de forma natural podríamos decir viene contaminado tiene esta bacteria porque esta bacteria está en el entorno natural igual que todas ellas y cuando hablamos de alimentos crudos que no han sufrido un tratamiento térmico en la industria el propio pollo crudo que compramos puede llevar esta bacteria igual que el pollo perdón, el huevo o la salmonella que también puede estar en el pollo pero al final cuando tú hablamos de alimentos crudos esto de que tengan patógenos es algo habitual es decir, tenemos que contemplar estos alimentos como que ya vienen entre comillas contaminados de serie aunque suene feo no debe ser un motivo de dejar de consumirlos o de obsesión pero es así que no damos feito normalmente a eso que los alimentos crudos pueden ser contaminados así que no pasa nada exacto por prevención lo mejor es cuando los toques pues lavarte las manos después antes de tomar cualquier otra cosa y todos estos temas entonces el tema de la cálesi del defecar es este campylobacter que realmente es el principal agente bacteriano implicado en gastroenteritis de en todo el mundo por ahí viene el tema esto lo define así la OMS no lo de la cálesi del defecar a ver, estaría bien que la OMS dijera eso ya sería pasarse un poco el juego pero no no única residencia a juego de trono se decide no, no, no de eso creo que me pilló cuando estaba escribiendo eso recién terminando a lo mejor que ahora ya claro a lo mejor si ahora escribía el libro las referencias de juego de trono nos quedan un poquito más antiguas pero es como ese no va a ir por la que te iba a preguntar también que yo creo que la vas a saber y nada pues eso al final es una bacteria que esto que provoca que el pollo crudo por ejemplo sea una de las peores ideas que podamos consumir crudo o poco cocinado ahora está muy de moda hacer tartares carpacios y cosas así que están muy bien de algunas especies animales de carne y también de pescado pero con el pollo es que no debería hacerse hay gente que está haciéndolo realmente es un riesgo porque todo lo que sea tomar pollo crudo es exponerte a esta a esta bacteria que aparte del tema gastroenteritis es que luego te puede provocar cosas más chungas hay un síndrome que se llama el síndrome de Guillain-Barré que es bastante problemático o sea que puede afectar imagínate si pilla en niños en población también anciana gente que está un poco más expuesta lo puede pasar realmente Marín por eso te puedes llegar a morir si pillas algo un poquito más chungo entonces es como que estos patógenos no solo te provocan la intoxicación que a la mayoría no se hace poco entre comillas sino que te puede desembocar en cosas mucho más graves que es un poco el punto de hoy aunque todo esto lo contemos con cachondeo y tal para que entre más fácil realmente detrás hay una parte chunga y peligrosa que la gente no suele conocer y es una cosa que también mencionas a lo largo de todo el libro y es el que a ti no te haya pasado no quiere decir que no esté pasando a la gente o no es que antes no se tenía en cuenta tantas cosas y nunca ha pasado nada bueno no no ha pasado nada a ti y a gente que tú conozcas pero realmente es algo que sí que ha supuesto un riesgo de siempre me imagino que cada vez menos gracias a Dios pero que el riesgo está está siempre allí y hablando del pollo otra de las cosas que surgió y esta es la última que salió en esta conversación pero que también te quería preguntar arroba patriciaruices ¿vale? porque es con quien surge el tema es ¿por qué no lavar el pollo crudo? igual que no debíamos lavar los huevos ¿por qué no debemos lavar tampoco el pollo crudo? en este caso partimos de esa base ¿no? de que el pollo viene contaminado puede tener estas bacterias patógenas tú realmente lavando el pollo lo único que estás pretendiendo o quieres conseguir que es limpiarlo o lavarlo pero eso es algo que ya vas a lograr cuando lo cocinas entonces cuando tú aplicas un tratamiento térmico de 60-65 es decir que el pollo no esté rosa por ejemplo que esté ya blanquito que esté bien hecho ya te has cargado la bacteria cuando tú lavas debajo del grifo lo único que estás haciendo es esparcir esa mierdecilla esas bacterias patógenas por todo el fregadero entonces se desaconseja para principalmente reducir esto porque si tú metes el pollo pues eso salpicaduras solo por el fregadero imagínate que encima tienes algún plato por ahí manchas lo que tienes fregado al lado si tu cocina no es muy grande y tal o sea es para evitar para prevenir no es que sea una cosa de que te vayas a morir súper grave pero es una de estas prácticas que no aporta mucho y que realmente tiene más contras que pros por así decirlo ¿te acuerdas época COVID cuando salían estos vídeos de qué pasaba cuando estornudábamos que se veían todas las gotículas o sea no sé qué tipo de luz o qué tipo de tratamiento de imagen tenía pero que se veían todas las gotículas y decías Dios mío qué grima que aparentemente no pasa nada pero que cuando lo veías cuando realmente podías ver las partículas decías madre mía pues yo me imagino lo mismo con esto de hecho me he acordado de alguna publicación en redes y tal que no sé si la he visto por ahí creo que yo no la he compartido precisamente hay estudios que muestran esto como cuando cae el chorro de agua con un cambio de color algo así ultravioleta o algo así se ve precisamente cómo se esparce todo y es realmente un poquillo de eso de que da la cosilla porque es así al final estás incrementando esa dispersión de los patógenos por la cocina un poco sin necesidad porque lo de después ya te soluciona el problema y además si se esparciesen todos estos patógenos por la cocina podrían llegar a lo que tú bueno sobre lo que un objeto sobre el que decías que a diferencia de nosotros nuestros padres no le echan de casa cuando cumple los 30 y que tienes más cortes que Freddy Krueger al afeitarse esto yo creo que también hablamos la otra vez que te viniste a la twichería estaba es que es que soy un desgraciado más cortes que Freddy Krueger al afeitarse sí me estás pillando ahora mismo estoy fuera de juego algo sobre lo que puede caer ese agua un utensilio de cocina no utensilio las tablas cuchillos y todo esto tablas de madera ya me acuerdo las tablas de madera la madera las tablas de cortar que va muy asociado con todo esto esto yo creo que más o menos lo hablamos el otro día pero sí que al leer el libro me ha surgido una duda que nunca me había planteado y es que una de las recomendaciones que tú haces es que no se utilicen evidentemente tablas de madera para cortar o sea para preparar las movidas porque igual se pueden quedar en las vetas se le da fatal que si biofilm que si tal que si pascual y recomiendas utilizar tablas de plástico cada una para un alimento concreto unas para carne otras para pescado o sea una para carne una para pescado otra para vegetales entonces mi pregunta es realmente así vale que no estás contaminando con una bacteria característica de un alimento otro alimento pero sí que estás manteniendo al final quiere decir si cortas todo el rato pollo por muy bien que la laves o sea no por muy bien que la laves no si la laves regular puede haber campylobacter entonces es más importante tener esta distinción entre tablas o higienizarlas bien antes de volver a cortar en ellas higienizar siempre de hecho si tuviéramos una sola tabla y la lavamos bien en teoría lo de hacer esto de cambiar por colores no hay realmente no es una recomendación tan tan importante a mí sí que me gusta hacerla porque es lo mismo que se hace en restauración incluso la industria alimentaria se separa muy bien pero claro hablamos de volúmenes muy grandes de producción entonces no va a ser lo mismo una cocina de que tú vives solo o con tu pareja que ya tienes familia que a lo mejor sí que estás todos los días preparando más guisos y dándole mucha caña en ese caso yo sí que recomendaría encarecidamente lo de separar por colores porque te puedes ahorrar que pues eso que con las prisas no lo has lavado bien que al final estás aplicando como una capa más de seguridad pero la base efectivamente como tú dices es que esté bien limpia y una vez más aunque no sea de madera y sea de plástico un plástico resistente porque yo ahora veo muchos vídeos por ahí por Instagram que me pasa a la gente mira el plástico este que suelta microplásticos y claro te enseña la típica tabla así finita blanca comprado en un bazar que eso tiene una calidad deplorable vamos a ver desgraciado cómprate una tabla de un poco más de grosor de más calidad es como cualquier cosa si me compras la peor calaña que existe claro que va a desprenderse microplásticos y todo entonces la recomendación todavía superior es cuando la tabla esté reventada esté machacada sea del material que sea cámbiala cámbiala porque si no también pasa con la sartén te estás comiendo todo pues sí todo lo que lleve la sartén el material cuanto de mayor calidad sea el material pues más va a aguantar pero llega un punto que eso no es infinito entonces lo principal es ir reutilizando un poco estos materiales cuando están ya muy reventados igual que con los tuppers por ejemplo y ya después lavarlo bien higienizarlo bien si tenemos lavavajillas es la mejor opción realmente pero es verdad que la madera por ejemplo también se comporta mal con lavavajillas se puede abombar se puede hinchar y no se recomienda por ejemplo meter en el lavavajillas por eso la tabla de plástico resistente que son de polipropileno que van como decía por colorcitos una que sea más o menos gruesa resistente es la mejor opción que tenemos pero aún así si está muy gastada hay que cambiarla por supuesto aquí nos dice Jehová Raja Pedranti yo higienizo la grande de madera con una solución de agua hipercarbonato luego enjuago con un trapo húmedo cada vez que la uso a ver eso lo que estás haciendo es limpiar pero no estás desinfectando no estás aunque lo estuvieras haciendo la madera el problema que tienes es que es muy porosa absorbe mucho la humedad también es verdad que hay maderas y maderas yo siempre hago la recomendación o siempre hacemos desaconsejamos madera una vez más porque la madera que la gente tiene en su casa no es de nogal de roble milenario no no es una que a veces no es ni madera es bambú que eso es otra movida también que tiene muchos problemas y son materiales de muy poca calidad entonces esto hace que se deterioren muy fácilmente que tengan una gran propensión a bombarse a tener más grietas y a sobre todo absorber los jugos porque aunque el plástico también incluso uno de mala calidad se puede agrietar no tiene esa propiedad tanto de absorber de ser poroso es decir más o menos se va a quedar en la superficie pero la madera es que si tú tienes una madera gruesa gorda va a absorber todo eso ahí y no vas a estar limpiándolo bien entonces siempre se desaconseja por eso la madera y también porque en industria en hostelería es que solo hay que fijarse en estos entornos que no se utiliza apenas no porque esté prohibida que a veces se piensa la gente que legalmente en España la madera está prohibida no está prohibida como tal no hay una ley que te diga oye no puedes usar madera pero sí que está desaconsejada y si nadie la utiliza será por algo entonces en casa qué mejor que utilizar estas propias recomendaciones que ya se usan en entorno profesional aplicarlas en nuestro hogar el tema de la regulación sobre madera lo tratas súper bien en el libro yo bueno es que de hecho tenía el banner del otro día lo voy a poner porque estamos hablando de tu libro de tu libro pero no ahora sí ahora sí claro me siento como que como profesora de la universidad que te está dando un examen parece que el libro lo has escrito tú y yo estoy a ver que me cuenta no 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 pero es que me parece claro súper interesante son cosas que sí que hemos tocado algunas nosotros pero otras muchas no entonces yo aprovecho porque luego de esto tengo material ya ya puedo dejo de trabajar con esto hay que aprovechar al máximo sacarlo del pringue luego yo esta yo creo que va a ser más fácil hablas de lo que se inyecta tu tía María Jesús para reducir los signos de la edad vale de hecho el capítulo o la parte del capítulo se llama de la arruga al lecho no hay un gran trecho sí correcto y para más pistas aunque yo creo que ya sabes dónde estamos es a lata abultada no le metas dentellada a tiro de hincar el diente y meter dentellada te ha molado me ha obsesionado con la parte decía alguien antes por ahí que venía del dentista parece que está todo unido con los dientes con la dentadura esto si no me equivoco es el tema de la toxina botulínica que hoy os ha compartido con el botox de una bacteria que también es muy chunga mucho más que campilobacter y que salmonella que es clostridium botulinum que tiene ahí un nombre muy raro pero es para pronunciarlo yo lo he intentado directamente no te he preguntado por ello directamente porque sé que me va a trabar se me lengua la traba se me lengua la traba esa es chunga que tiene nombre complicado pero en la industria de las más de las que más miedo da aunque es relativamente fácil de controlar y tal pero en casa tiene algunos problemas sobre todo cuando hacemos conservas caseras por ejemplo porque esto es una bacteria que tiene la manía tiene esa particularidad de que le gusta crecer sin oxígeno tú que dices a ver a mí me gusta el oxígeno la vida respirar pues hay bichos que saben vivir sin oxígeno no me preguntes por qué no lo sé esta es una de ellas entonces ¿qué es lo que pasa? que puede crecer suele crecer a veces en latas en conservas mal selladas tuvimos el caso también hace no mucho de las tortillas de patatas famosas que tienen el tema del botulismo todo esto viene de ahí el botulismo es la enfermedad que provoca la bacteria clostridium botulinum que a su vez crea o sintetiza la toxina que es la toxina botulínica que es la misma que se utiliza en el botox para pinchar para el tema de las arrugas ¿qué es lo que hace esta toxina? tiene una capacidad paralizante por eso la gente se la pincha de forma controlada y pues te alivia la parte de parálisis muscular y tal ¿qué pasa si eso te lo comes? pues imagínate parálisis de órganos déjate respirar te ahogas y te mueres o sea un niño si toma una cantidad no demasiado elevada de esta toxina de esta bacteria puede llegar a morir es el botulismo infantil entonces es un tema delicado que en conservas si son industriales todo esto se controla muy bien y apenas pasa pero siempre el riesgo cero no existe el problema es cuando lo hacemos en casa sin esa precaución también teniendo en cuenta que la bacteria a veces crece en entornos de cierto pH a lo mejor si es muy ácido si son conservas de tomáticos es así no tiene tanta tanta probabilidad de crecer pero en otras sí entonces en entornos domésticos de gente por ejemplo del campo de la huerta que le sobra mucho mucho vegetales y tiene costumbre de hacer conservas en casa esto realmente es un riesgo y de vez en cuando encontramos algún caso de estas cositas así que por ahí también tener cuidado con eso te iba a preguntar otra cosa y era otra cosa que yo no sabía y es que el consumo de miel no se recomienda a niños de menores de un año y es precisamente por esto te iba a preguntar pero lo has contestado ya de hecho eso creo que no se recuerdo si aparece en el libro creo que no porque por espacio me parece que era uno de los apartados que quería poner y creo que lo dejé sin tocar pero efectivamente es por el tema de las esporas sí, 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 está que por eso lo he controlado yo si no, no tenía ni idea no me acuerdo del libro esto es increíble pero es mucha cantidad y es algo sobre lo que hablas todos los días saber lo que has seleccionado y lo que no pero creo que no está tan desarrollado le hubiera dado más extensión pero al final tuve que hacer un poquillo de recorte por un tema de extensión y tal pero se menciona porque al final efectivamente es de lo que más se dice de forma popular a los niños pequeños es no darles esa miel porque puede tener esas esporas y claro todo lo que sea hablar de niños siempre hay que tener una escala una escala más una capa más de protección con estas cosas fenomenal fenomenal yo creo que te voy a intentar no tener mucho tiempo porque si yo me puedo tirar hablando de esto yo me tiraré aquí 5 horas hablando contigo pero vamos al siguiente y aquí que bueno es más una anécdota que si nos puedes contar a grandes a grandes rasgos porque en el tweet que yo he puesto he puesto que por deformación profesional alguna que algún que otro evento has pifiado ¿no? entonces no sé si me puedes contar esta anécdota rápidamente o contextualizar para que yo te lance la pregunta que me ha venido a mí a la mente sí entiendo que te refieres a celebraciones nupciales que tienen alimentos poco hechos poco crudos sí al final ¿qué pasa cuando un tecnólogo de alimentos cuando una persona que se dedica a estas cosas la llevas a una boda y le plantas cosas ahí semicrudas crudas porque al final pone el grito en el cielo entonces yo he aprovechado un poco el tema del libro para disculparme ahí públicamente para redimirme le hizo una gracia que se partió de risa obviamente porque era un tema de cuando tuvo la boda claro ahí plantaron un tartar un carpacio no recuerdo exactamente lo que era creo que era un carpacio y yo me puse madre mía esto no lo comáis que está crudo que tal que no sé qué y claro pues todas las primas que yo tenía en la mesa les fastidió un poco la comida entonces hice un poco el mal pero a la vez el bien no sé una sensación vale porque entonces estamos hablando de carne cruda y la pregunta que a mí me ha surgido es estamos hablando o sea la temperatura puede cargarse a muchos de los microorganismos patógenos que están en X alimentos ¿no? a la mayoría sí sin problema mi pregunta es si la carne está caducada pero yo cocino bien la carne ¿por qué aún así no me la puedo comer? porque por un lado puede haber una cantidad de bacterias tan grande que ni con calor te la cargues y porque cuando te pasas te pasas de la fecha de caducidad no solo hay crecimiento microbiano que también sino que pueden entrar estas bacterias más perjudiciales en un punto en el que ya se agregan toxinas esporas y cosas más chungas que incluso aguantan el calor eso por un lado y luego aparte porque además de todo el tema microbiano hay procesos de deterioro de los alimentos putrefacción oxidación de grasas que tienen que ver con los macronutrientes degradación de proteínas que también van asociados a malos olores a crecimiento incluso de algunos compuestos que ya no son propiamente bacterianos sino químicos que pueden ser perjudiciales entonces ya no es tanto que con el calor te lo cargues todo por eso el mito del calor lo mata todo sino que hay cosas que en un producto caducado aún están y por mucho que lo cocines no lo vas a solucionar vale fenomenal yo creo que ahí me ha quedado claro porque es verdad que el otro día no sé con quién lo discutía que digo pero leche sí claro si me están diciendo que tengo que mantener a equis temperatura tantos minutos si yo me los estoy cargando igual pero no resulta que no hay cosas que aguantan y procesos que son naturales de la vida de deterioro que se echa todo a perder y que obviamente eso no te libra del mal vale fenomenal pues vamos a la siguiente yo creo que te voy a dar como tips ya no vamos a desvelar más del libro porque si no esto va a ser audiolibro prácticamente porque lo estás contando lo hacemos aquí en un momento súper bien la verdad es que lo estás contando genial entonces más cosas más comparaciones que tú has hecho a ver si te acuerdas vale porque es sobre todo porque para que la gente vea con la originalidad que has contado todas estas movidas siendo un tema bastante serio que es lo que decías y que aparentemente pues yo que sé si a priori te dicen que vas a leer algo sobre seguridad alimentaria ya simplemente el campo te echa un poco para atrás no seguridad alimentaria y que narices tengo que saber yo o que narices puedo entender yo sobre esto pero demostrar que lo cuentas de tal manera que la verdad que se hace súper ameno y súper leíble y bebible te has referido a algo a un conjunto de algo como que suena más a una invocación demoníaca que a algo comestible a sacrificar un par de cabras en un rito de sangre de adoración al demonio ¿a qué te puedes estar refiriendo? ¿sabes qué me pasa? que todas las cosas que dices sé en qué parte del libro están pero no exactamente la temática porque de haberlo leído varias veces y repasarlo digo sé por qué zona está si tú leyeses esto aún ajeno te dirías ¿es una buena comparación para? tiene que ser algún nombre de una bacteria chunga o de algo raro pero el que estoy en Botiluña lo hemos dicho no lo sé qué desastre es un conjunto no es solamente es un conjunto de algo que tú lees hidrocarburos aromáticos policíclicos no bueno igual sí es que ahí me pillas ya porque la mida y todo esto no ¿qué es? tímelo Laura no puedo más los aditivos los aditivos además tienes un vídeo en youtube sobre los aditivos también muy guay porque cuando hablas precisamente de lo que hemos estado hablando antes de química versus natural o no químico dices pero que tu fuñetera jeta está hecha de química chaval qué narices estás diciendo ¿no? sí los nombres de los aditivos ¿el qué? lo que comentas de los nombres de los aditivos que a veces son impronunciables va un poco por ahí el tema de esa parte que tienen nombres muy raros pero al final son sustancias muy sencillas el ácido cítrico la vitamina C son también aditivos y aunque da igual el origen que tienen si es más natural o más artificial es lo que tú dices que mucha gente lo cataloga ya como algo perjudicial cuando realmente son sustancias que están muy muy reguladas y su uso y sus dosis muy controladas por legislación entonces esto también crea como tener un apartado en el libro porque dentro de todo el tema de fechas de caducidad de aditivos es lo que más la gente se pregunta son dudas habituales de hecho es que aplicaciones ya estás que escaneas el código y te dicen si sí si no si blanco si negro que el que tengan aditivos lo califican o resta puntuación ¿no? este tipo de herramientas está muy bien quizá tuvieron un boom hace unos años ahora ya no sé si tanto ahora que no ha sido un par de años porque salieron salieron varias de golpe y tal pero no sé hasta qué punto siguen teniendo ese auge desde luego para la mayoría de casos y a la gente que no tiene ni pajolera y que tampoco le interesan tanto simplemente quiere una respuesta rápida pueden ser útiles pero que hacen simplificar todo mucho entonces meter en ese saco los aditivos pensar que ya porque ya muchos aditivos es malo o incluso que te marca algunos como controvertidos y todo esto no está del todo bien a nivel científico no es correcto porque estás creando un miedo en sustancias que realmente están controladas y se utilizan de forma muy regulada claro el problema es que estas sustancias o estos compuestos se añaden donde se añaden en donuts en bollería y en mayormente ¿no? quiero decir en algunos casos también en otros productos simplemente por dar un poquito más de textura por tener como algunos propósitos extra y es verdad que algunos casos se utilizan también como una función más de maquillaje ¿no? de simplemente darle un lavado de cara al producto que estén un poquito más dulces y claro son funciones no tan loables o no tan relevantes como un conservador un conservante que te previene precisamente de el crecimiento de este clostridium botulinum o evita crecimiento de patógenos que realmente eso sí que te te mejora y te protege la vida prácticamente porque te está ayudando a que no te intoxiques entonces hay muchos aditivos de diferentes tipos y sin duda pues es un un melón siempre habitual que tenemos que y creo que va por ahí me ha parecido leerlo cerca que hablas que además me ha llamado mucho la atención que no es recomendable calentar embutidos por algo parecido ¿no? no sé si nos lo puedes explicar porque claro es muy típico por ejemplo ver una pizza con chorizo o con jamón serrano pero que realmente esto no es lo mejor bueno a ver dentro de que los embutidos ya no son lo mejor porque calentándonos lo son menos ahí hablamos de un compuesto químico que se llama un grupo de compuestos las nitrosaminas que se asocian con cáncer ¿vale? eso dejémoslo por sentado no quiere decir que si te tomas un día la pizza con el jamón caliente te va a salir un cáncer no es así pero hablamos siempre de incrementar te sale ahí en el cuello donde sea de repente un día para otro no es así sino que simplemente estás aumentando riesgos de sustancias que están evidenciadas que tienen esa mayor vinculación con algunos tipos de cáncer y demás estas nitrosaminas una de sus fuentes puede ser al calentar nitratos y nitritos que son dos tipos de aditivos conservantes y conservadores que son buenos y positivos porque nos previenen de este clostridium botulinum pero en alimentos ¿qué pasa? si los calentamos ahí se generan ciertas reacciones que llevan a la creación de estas nitrosaminas que es uno de estos compuestos no tan recomendables entonces tanto en barbacoas en una propia pizza o cualquier alimento cocinado siempre que hablemos de embutido crudo curado como el jamón el chorizo el salchichón todo esto calentarlo no es la mejor idea sin que tampoco sea un drama no va a ser algo demasiado relevante pero sí que es verdad que pueden crearse sintetizarse estas sustancias más de la cuenta entonces ahí simplemente tener precaución también pues yo creo Mario que no vamos a desvelar más del libro porque para eso que la gente se lo lea yo me lo he leído y la verdad bueno ¿me lo he leído? sí me lo he leído 50 veces lo he dicho la verdad que es chulísimo entonces nada pues aquí lo tenemos allí lo tenemos en la esquinita tomate pocho no le inques el diente disfrutaste escribiéndolo estás disfrutando el resultado te parece que falta algo como un gorrino en charca estoy disfrutando la verdad que sí porque esa expresión también te ha gustado ¿no? es que lo he hecho muy de eso Mario es que jolín es que otro día me votaron hicimos como una fiesta como el sexto aniversario de maldita justo y lo celebrábamos y hicimos nominaciones a la persona más no sé qué y bueno pues yo salí la votada la de humor más malo de toda la oficina pues por eso nos llevamos tan bien Laura porque al final se ve en el ambiente yo estoy súper contento de poder de haber de alguna forma triunfado no con el hecho de sacar un libro sino con el hecho de haber llevado mi tontuna a estos niveles porque yo empecé con un blog escribiendo en internet en 2016 escribiendo chorradas sí cuando terminé la carrera voy cambiando los ocho años o por ahí ocho no es sí para ocho creo empecé con el blog terminando la carrera que es el blog este famoso Sefi Food que es el apodo que tengo en redes por eso y de ahí empecé a hacer vídeos luego en YouTube podcast y tal pero siempre he mantenido como el humor el cachondo el pasármelo yo bien pues eso por bandera y desde muchos sectores que en industria y en algunas partes son más tradicionales pues mira el chaval está aquí con sus tonterías mira tal pues al final con la broma ha salido un libro que quieres que te diga esto es quizá un síntoma de que al final la gente también necesita o que estamos en un contexto donde joder pasárselo bien sobre todo en internet y en los libros creo que también puede ser interesante para llegar al final a ese público que si no lo que tú dices no va a estar tan interesado en algunas cosas que aunque a mí me gusten mucho y a otra gente pues son un tostón y es un entorno más técnico más profesional entonces todo eso hay que intentar trasladarlo de la forma que sea y yo pues un poco he conseguido hacerlo a mi manera que le gustará a alguna gente más otra menos pero yo por eso me siento súper satisfecho de seguir haciendo el tonto ganándome la vida con ello y encima pues que la gente aprenda por el camino de algo que disfrutas de algo que encima has invertido mucho tiempo porque o sea que es el fruto de una carrera quiero decir que no es en plan sabes que qué guay poderse dedicar a lo que uno en su día escogió en lo que un día escogiste invertir tiempo ¿no? sí claro que sí y proyectos uy proyectos ahora estoy un poco más no parado porque sigo con las cosillas del podcast de redes y tal pero ahora me he metido que hay que vender o sea que hay que disfrutar ahora del esfuerzo que ha sido el libro evidentemente bueno claro porque no lo has dicho pero lo del comer podcast sefi food en todas las redes en realidad estás en youtube estás en instagram estás en twitter esto ya está en tiktok no sé por qué pero ahí estoy la gente también hay muchachos por ahí deseosos de aprender cosillas y sí o sea sigo un poquillo con mis cosas de divulgación ahora me he metido en universidad a dar clase me han fichado ahí de profe en universidad y tal o sea estoy un poco más abrazando la seriedad sí sí ahí estamos a tope en la UNIR en la universidad internacional de la Rioja ahí dando clase en un máster y tal y también mucho con parte de formación para pues al final también ganarse la vida porque todo esto de las redes incluso de los libros tampoco es que te vayas a hacer millonario así que como buen autónomo buscarse la vida como uno puede así que en esas estamos un poquito más parte técnica o profesional y por redes sigo haciendo muchos contenidos muchos proyectos y nada y ahí pues ahí estamos con lo de siempre dando caña yo creo que este no sé cómo pero de alguna forma recordaremos tu porque tú antes hacías tweets la hablábamos el otro día tu casa de turrones que yo la vi fue espectacular ahí está todo lo que dice en tweets está por youtube también por si la gente le quiere dar ahí cariño yo por el canal de youtube es donde más suelo subir todos los podcasts y hago muchos vídeos y cosas youtube siempre ha sido como mi casa es como la red social que más me mola porque me encanta editar vídeos y hacer contenido de ese formato y tal y por ahí pueden ver todo lo que hice por tweets fue una etapa bonita de probar cosas de analizarlas que quién sabe si se volverá a repetir ya veremos porque el directo es que si es que cierta hay el compromiso cierta presión de joder esta semana a ver qué hago qué pruebo qué tal para fidelizar al claro entonces bueno son formatos que hay que estar ahí probarlos y ya veremos si en el futuro hacemos alguna cata conjunta podemos probar los tuppers de vuestro frigorífico yo no sé yo no te lo recomendaría el retorno a tweets y la última vez que vuelvo a lo mejor me quedo ahí puedes venir a hacerlo a la oficina eso sería buena estáis en madrid ¿no? eso es eso sería brutal prometemos y no intoxicarte de verdad un vídeo analizando el frigorífico de maldita sería a tope una de las de las risas internas que tenemos cuando entra una persona nueva es que le decimos que chico te entró una vez a la oficina antigua y que se llevó las manos a la cabeza diciendo pero bueno que es esto no sé que mira justo está Luisa diciendo vente pero no abras la nevera por favor ahí lo paso mal lo paso mal no porque claro pero tiene que ser un día de sorpresa porque si sabéis el día que voy va a ser lo típico ordenamos todo todo súper limpio no no yo quiero solamente lo solo yo y lo hacemos venga y les pillamos ahí igual te pilla desayuno últimamente están muy generosos con el desayuno y todos los días hay algo así que bueno solo digo lo tendré en cuenta me voy sin desayunar pues nada Mario agradecerte muchísimo que hayas pasado este ratito con nosotros que la verdad bueno pues es que hemos tenido para todos los gustos si hay algo que te hace especial ilusión contarnos es el momento y si no vamos a dejarte descansar por esta mañana se ha pasado se ha pasado volado ya hemos ya mirado el reloj ni me he enterado te lo juro no nada como un examen oral no ves que es la tensión los nervios del examen oral totalmente no nada agradecerte Laura como siempre a ti y a todo el equipo la invitación el que te va a hacer cosillas juntos que la verdad que yo estoy súper encantado y que nada que la gente que le interese estos temas me puede encontrar por redes y que el libro está a la venta en FNAC en Amazon en el corte inglés o sea en todos lados en la librería de tu pueblo también a lo mejor lo tienes que encargar pero seguramente te lo lleven que la verdad que está distribuido en todas las plataformas así que nada que se hagan ahí con su ejemplar y que linken el diente yo también os animo de decir de primera mano me siento influencer os animo a recomendación ahí a tope pues nada Mario pasa muy buen muy 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 buen es martes hoy ¿no? martes ¿y martes? sí y nos vemos la próxima ¿te parece? me parece genial un abrazo muchas gracias muchas gracias chao hasta luego